bueno nos habíamos quedado en estas secciones de las notas midi que podemos verlas en la vista expandida o en la misma vista normal con e de este zoom toggle este botón de acá y lo que quiero hacer ahora es mostrar algunas cosas en el midi editor por ejemplo quiero abrir tres canales midi y vamos a llamarle 1 2 y 3 1 y aquí abajo le puedo dar next 2 y 3 vamos a llamarle 1 2 3 tengo este canal y si yo quiero ver este canal en la vista de notas yo podría pasarme aquí a notas y seleccionar únicamente las notas más graves de esta secuencia entonces harían esta y por ejemplo shift ésta así para arriba y podemos ir seleccionando algunas de estas notas creo que nada más son estas voy a copiarlas y si yo tengo seleccionado ahora todo esto y me voy uno hacia abajo le voy a pegar aquí estas notas y creo que abrí canales de audio verdad si me equivoqué perdón abrí canales de audio vamos a volver a hacer esto vamos a volver a crear tres audios tengo tres canales de midi y podemos duplicar esto dos veces aquí le puedo dar clic derecho duplicar y hacemos dos duplicados exactos de esto entonces es el 1 el 2 y el 3 perfecto voy a bajar un poco este esta vista y aquí estamos en las notas si acercamos un poquito más aquí lo que lo que pretendo hacer es quitar o copiar o robarme estas notas vamos por ejemplo con las más agudas las más altas si yo copio esto o incluso lo lo quito y me voy para abajo vamos a seleccionar de aquí hasta acá y me bajo un nivel y pego estas notas estas son las notas 1 las notas 2 serían estas de aquí las estoy cortando en este caso me voy uno más para abajo y las pego acá y por ejemplo estas de aquí que las puedo seleccionar así y acá y acá esto estoy haciéndolo con el grabber ahora puedo seleccionar todas estas notas y bajarme uno más y pegar ahí si hago esto y mando la salida de estos canales midi al mismo mini grand en el que estoy sonando las notas ahora tengo exactamente lo mismo que tenía en el canal original nada más que lo tengo separado en tres canales midi y la razón por la que estoy haciendo esto es para mostrar lo que es el midi editor y diferentes vistas en la ventana de edición si tenemos midi yo puedo aquí abajo abrir en este triangulito de acá puedo abrir esto y entonces tengo la representación de las notas midi las puedo ver como piano roll o las puedo ver como notación musical y en este caso como es una escala en la mayor tengo aquí estas notas que no estoy viendo se fijan que no las estoy viendo aquí en esto porque del lado izquierdo tengo que activar qué canales quiero ver entonces cada uno de estos canales tiene un color diferente y vean ahora que el canal midi original está en rojo el canal 1 está en verde el canal 2 está como en naranja el canal 3 está en azul entonces aquí podemos ver las notas en diferentes canales podemos ver diversos canales uno encima de otro esto se puede cambiar desde esta vista donde podemos cambiar los colores o esta otra vista nos dice cómo está la velocidad o la velocity de cada nota si por ejemplo le subimos o le bajamos a la velocity o la velocidad cambia la intensidad roja o no del sonido o de la nota más bien y aquí podemos ver esto de diferentes maneras tenemos también herramientas específicas del editor midi y podemos ver esto como piano roll o como pianola en donde se notan los eventos que suceden y cuánto tiempo duran y también podemos verlo con este botoncito de una nota musical que nos permite mostrar la notación y desde aquí también podemos editar las notas subirlas bajarlas cambiarlas de tiempo entonces ahí tenemos posibilidad de hacer varias de estas cosas aquí por ejemplo vemos diferentes canales y esta es una de las vistas importantes esto se llama docked midi editor porque está dentro de docked es como lo que tenemos en la mac aquí abajo que son todos nuestros programas aquí está dentro de la misma ventana y esta es una manera de verlo así como tenemos las columnas laterales tenemos este simbolito para abrir y cerrar el midi editor dentro de la ventana de edición pero también desde windows tenemos el midi editor que es una ventana de por sí totalmente dedicada a esto entonces en esta ventana tenemos en esencia lo mismo aquí podemos activar los diferentes canales los podemos ver por colores podemos hacer zoom y demás con la r y la t podemos hacer zoom y tenemos varias cosas aquí de herramientas específicas esto tal vez conviene trabajar en una ventana específica para tener mucho más espacio en la computadora para trabajar y de la misma manera en el midi editor aquí arriba podemos ver esto en notación musical o en piano roll y nada más quiero hacer una aclaración esto que parece partitura en realidad no es partitura es notación musical porque cada canal va de izquierda a derecha hasta donde se termine esta este tema o esta sesión y aunque en cierta forma se asemeja la partitura en realidad no es la partitura partitura es score entonces voy a cerrar esta ventana voy a entrar en un window y voy a abrir score editor esta ventana si es la partitura y aquí podemos ver la vista como si fuera una partitura en diversas páginas etcétera entonces esto si es la vista de partitura y también podemos darle zoom zoom in zoom out claro que aquí también podemos editar cosas seleccionar mover copiar pegar etcétera le podemos cambiar el nombre a esta partitura en caso que la quieras imprimir se puede imprimir directamente desde aquí por ejemplo en file podríamos decirle print score y directamente se va a imprimir en caso de la mac si no tienes conectado una impresora se puede imprimir como pdf en windows también puedes hacer eso a veces hay que instalar algún otro programita pero vamos a ver ejercicios impresos en papel virtual y si mandamos esto al escritorio ahora tenemos un pdf aquí tengo esto hecho un tiradero pero veamos que aquí tengo esta partitura en un pdf que puedo entregarle a alguien puedo imprimirlo lo puedo mandar por correo y se le pueden alterar varias cosas entonces son las dos vistas principales la vista de midi editor y la vista de partitura o score cada una tiene sus pequeñas variantes cada una puede mostrar diversos canales y ya para terminar vean que aquí puedo mostrar canales tanto de instrumento como midi aquí se ven estos símbolos sin embargo bueno esto es lo único que puedo ver en la vista de partitura sin embargo en la vista de midi editor como las notas midi también podrían ser tocadas en un canal auxiliar cuando estoy en el midi editor tengo además de estas vistas tengo los canales auxiliares que se representan con una flecha hacia abajo los canales de instrumento los canales midi y aquí en la vista del midi editor sí puedo ver también canales auxiliares pues bueno esto es digamos que el resumen de las vistas que son midi editor score editor notation o notación musical versus piano roll y dependiendo de lo que necesites puedes trabajar en cualquiera de las dos funcionan muy bien y tienen sus herramientas independientes no indispensables independientes en cada una de las ventanas con esto terminamos uno de los capítulos importantes que es midi más adelante veremos otras opciones ya relacionadas con otros temas de Pro Tools espero que te hayan servido estos videos hasta ahora recuerda que hay otros muchos videos que puedes ver y también te invito a convertirte en patrocinador en mi página de Patreon que estén muy bien nos vemos pronto